¿Qué tal gente? Acá Ricardo Lara de EstudioRL.cl y el día de hoy vamos a comenzar con una pequeña miniserie dedicada a la producción de batería en la cual vamos a tratar de analizar diferentes procesos que podríamos utilizar para producir o para hacer más grande nuestras baterías, por ejemplo, si las grabamos dentro de un home studio o dentro del living de nuestras casas o también, por ejemplo, cómo podríamos crear una batería que sonara de forma más natural simplemente en base a loops y en base a muestras ya pregrabadas entonces vamos a tratar de hacer un poco ambas cosas de forma inversa para llegar o sea, vamos a tratar de crear una batería natural y una batería procesada simplemente con procesos de producción ok, entonces como siempre antes de comenzar los invito a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido, por favor se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que hagan sus sugerencias a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando suba nuevo contenido al canal a que dejen su like, su dedito hacia arriba y por supuesto, no olvidar lo más importante que es compartir, es la clave ok, entonces acá tengo una sesión que es un híbrido simplemente voy a ocupar un loop tengo un híbrido que tomé de una sesión de loops o de una librería de loops de BigFitch Audio de una librería de loops gratuita de BigFitch Audio tienen que ir a BigFitchAudio.com y pueden descargar, creo que hay 4 o 5 librerías gratuitas una es de rock, la otra es de trap, la otra es de country creo la otra es de pop, la otra creo que es de reggaetón y ahí están, son 5 creo bueno, no me acuerdo de qué son específicamente pero están en BigFitch Audio y creo que la he nombrado en varios capítulos y en varios videos del canal entonces, lo que hice fue tomar un loop y hice dos cosas como les estaba diciendo en la introducción primero, tomé la parte de los overheads y de los rooms del loop para tener estos overheads y estos rooms y hice yo a mano, si se fijan acá en la pantalla voy acá a hacer Z esto con en Cubase con Z y con H hacemos este zoom si se fijan son golpes que están cortados esto es como si hubiese editado una batería y básicamente lo hice para hacer este tipo de ediciones pequeñas de batería porque de pronto si bien el trabajo con las librerías MIDI nos ayuda mucho también es un poco entretenido y a uno le gusta meter las manos en este tipo de cositas entonces creo que hay que ir siempre tomando de las dos formas o trabajando de las dos formas trabajando directamente con archivos de audio y también con archivos MIDI entonces, esta batería creo yo que suena, entre comillas, bastante natural por el overhead y por el room que le da el loop de BigFitch Audio vamos a darle al play una batería bastante natural tiene el loop parece haber estado grabado sobre todo en un pequeño home studio en una sala pequeña estos son los audios originales este es el overhead y este es el room ambos y de nuevo la batería completa completa esto no tiene absolutamente creo que no lo aclaré no tiene absolutamente ningún proceso de mezcla si se fijan están acá las inserciones a la vista en el bombo no hay nada en el bombo de abajo tampoco hay nada en las dos cajas tampoco hay nada hi-hat, overheads y room esto es la batería como si hubiese estado recién grabada no tiene absolutamente ningún proceso para poder generar las muestras todas las muestras que son los micrófonos directos como les estaba diciendo lo que hice fue tomar de acá de la librería de muestras de samples de Cubase y las fui creando y las fui poniendo y las fui cortando a mano y poniendo donde se supone que tengan que ir entonces simplemente para hacerlo me guié con las pistas de los overheads y de los room como pista de referencia para colocar los golpes que es lo que se hace cuando uno edita una batería de algún disco o una batería de alguna canción tú siempre para corregir las baterías muchas veces tienes que ir haciéndolo directamente a mano porque los softwares de edición de baterías tampoco son perfectos entonces tampoco entiende el robot digamos el computador no entiende que un golpe va aquí y no aquí y no aquí sino que va ahí donde tú lo quieres calzar entonces eso tienes que hacerlo sí o sí a mano yo hice lo mismo pero en un proceso obviamente mucho más simple para el fin de esta miniserie digamos ahora, ¿qué pasa con esta batería? con este loop que siendo honestos aunque tenga room, aunque tenga overhead sigue siendo bastante poco bastante pequeña, sigue sonando bastante pequeña obviamente las técnicas de mezcla pueden hacer que la batería suene más grande pero sigue sonando bastante pequeña entonces vamos a hablar de una técnica que es la más conocida por todos que es la de utilizar triggers que yo la he mostrado muchas veces a lo largo de este canal y nuestro trigger ya probablemente el más famoso el más famoso, el más famoso y el más utilizado es este en donde simplemente podemos cargar muestras de batería y podemos y ya tenemos por ejemplo una batería con más salas, ¿cierto? entonces por ejemplo yo acá lo que hice fue cargar un bombo con un preset del trigger obviamente acá lo modifique un poquito y son tres golpes en este caso son los golpes del mismo trigger de los Steven Slate Drums que vienen por defecto con el trigger un golpe directo un rum y otro rum para la caja exactamente lo mismo golpe directo y los dos golpes de rum obviamente uno puede ir jugando con los niveles y acomodándolo yo elegí cualquiera no me detuve a elegir cuál me parecía que era mejor para la canción de nuevo con los propósitos de la serie simplemente tomé el primer trigger creo que es el primer trigger de bombo el primer trigger de caja y boom listo entonces una vez que como ya saben ya tenemos los trigger probablemente ya vamos a tener mucha más salas en nuestra batería vamos a darle al play esta es la técnica yo creo más básica de producción de batería post edición de batería entonces porque hice esta pequeña edición de batería al principio para decirles a ustedes que lo primero que necesitamos hacer es editar nuestras baterías y muchas veces esta edición de batería es una edición de batería que sí o sí necesitamos hacerla a mano y que también podemos crear nuestra batería incluso podemos ir colocando nosotros nuestros bombos sin siquiera la ayuda de ningún software de batería ahora ustedes se pueden preguntar ¿por qué no querría utilizar un software de batería cuando el software de batería me hace el trabajo mucho más rápido y mucho más fácil? simplemente porque estás yendo hacia otro proceso que es el de la edición y que es el de crear las cosas un poco podríamos decir de forma más manual de forma más artesana entonces artesana perdón que se me está yendo el aire entonces simplemente de esa forma lo podemos hacer y o de mejor dicho de cualquiera de las dos formas lo podemos hacer ahora vamos a suponer vamos a suponer suponer que no tienes los 50 dólares que creo que cuesta este trigger es súper caro súper caro y trae como 300 muestras así que súper caro para lo que es este trigger ya ok sí mucho sarcasmo por hoy vamos a suponer que no tienes este trigger y obviamente no se supone porque este trigger no se puede piratear hasta donde yo sé nadie lo tiene pirata hay otros que sí pero este no y este es el rey de nuevo ahí Slate les gana a todos más que en marketing en que sus productos muchas veces son el rey vamos a suponer que no tenemos este trigger como podríamos crear una forma de baterías más ruby de nuevo buscando por ejemplo muestras de bombo y de caja de cualquier librería gratuita de samples que encontremos las podemos recortar podemos tomarlas del teclado por ejemplo o de cualquier cosa que tengamos de alguna máquina de ritmo o también podemos recurrir a lo que ya tenemos y muchas veces miramos feo porque creemos que no es lo mejor y siempre nos sorprende que son básicamente nuestras librerías de sonido de los programas en Cubase por ejemplo tenemos nuestra batería que es el Groove Agent ahora Groove Agent tiene una función que yo descubrí hace muy poco tiempo atrás que es que a los pads nosotros podemos arrastrar muestras entonces yo acá tengo esas muestras bastante simples básicamente lo que hice fue tomar también de la librería de samples de Cubase las arrastré para poder tocar acá con los pads y con eso tener muestras de un tipo de sonido de batería ¿qué tipo de sonido de batería? el sonido de batería que podríamos llamar la muestra dry la muestra seca la muestra que va a complementar el golpe de nuestra batería grabada entonces acá lo que yo tengo en esta batería es esto y esto es simplemente una batería MIDI grabada a pulso y después obviamente cuantizada lo que yo tengo acá es esto simples golpes secos sin nada de sala que lo que quiero que hagan es complementar con mi batería principal entonces vamos a mutear acá el trigger recordemos que dijimos que no tenemos el valor enorme de 50 dólares para comprar este trigger no es por ser burlesco ni sarcástico pero de nuevo 50 dólares por un trigger creo que es un precio bastante bastante fácil para todos a quienes nos dedicamos a la producción entonces de nuevo simplemente ahora ya tenemos con la batería que viene en nuestro programa Qubase tiene Group Agent Pro Tools tiene Expand 2 y tiene el otro programa de batería que es el Boom Logic Pro tiene Studio Drummer el GarageBand tiene una versión Lite de Studio Drummer y todos los software de producción tienen su propio baterista incluido con muchos kits de batería entonces simplemente lo que vamos a hacer es sumar o escribir ahora sí a dedo en un programa de batería nuestro golpe seco simplemente con eso ya tenemos aún más fuerza en nuestra batería ahora por ejemplo vamos a suponer que en nuestro software de batería en el Group Agent en el Expand 2 en el Boom en el Studio Drummer de Logic Pro en la batería que venga con nuestro software en los 1000 kits que hay en cada uno de los programas no encontramos nuestra batería nuestro santo grial de bombo y de caja que estamos buscando también tenemos la suerte de que en el mercado incluso hay software de batería programas de batería con versiones gratuitas entonces por ejemplo yo acá tengo este que ya es un clásico también en la producción musical sobre todo en la producción de baterías que es el Steven Slade Drums 5 que viene con este kit que es un solo kit de no sé cuantos pero es gratis y lo que yo hice en este kit como ya tengo mi batería seca con los samples que yo seleccioné en el group agent en este lo que hice fue colocar ya la batería ambiental entonces con este ya tengo más batería ambiental y con eso ya tengo sin la necesidad de tener ese trigger tengo bombo caja seco y tengo bombo y caja un poco más ambiental simplemente para hacerlo lo único que hice fue acá en el mixer si se fijan darle a todo en los tres canales de del ambiente de la batería entonces el canal del overhead está en su posición normal digamos y después los tres rooms que tiene el programa de Slate están todos arriba la desventaja que tenemos cuál es que no tenemos mil muestras de bombo y de caja que probablemente nos van a costar un poquito conjugar por así decirlo con nuestra batería sobre todo si tienen una batería que su sonido original no fue muy bien trabajado que no suena muy bien que la caja suena un poquito a cartón o el bombo suena demasiado a cartón y lamentablemente hay baterías en el mercado que suenan así hay que decirlo el sonido de un instrumento siempre es sabido que dependiendo de su valor y dependiendo de también su marca es uno o es otro y funciona o no funciona para eso tenemos todo este tipo de técnicas de producción entonces ahora ya teniendo estas dos cosas mi batería estaría sonando así con eso ya tengo una especie de mezcla de batería que sin ningún plugin ya me está agrandando la batería no es algo gigante porque por supuesto estoy simplemente produciendo todavía no tengo absolutamente ningún proceso de mezcla pero ya tengo una batería que probablemente me va a sonar con mucho más ambiente y mucho más real de lo que tenía o de mi batería más pequeña con la que comencé y ahora siempre es bueno tratar de seguir investigando y a mí me pasó que tuve una especie de lo que llamamos un error feliz y este error feliz fue que cuando puse acá buscar por ejemplo si ustedes apretan acá la T en Cubase para crear pistas nos vamos al menú de instrumentos y yo acá lo único que escribí fue batería son en todos los kits de batería que tengo todo el software de batería que yo tengo y me apareció uno que ni siquiera me acordaba que tenía que es este que tengo aquí que es el Blue Jay Drums de Sonybox que también es una batería que suena bastante a batería General MIDI pero funcionó bastante bien y me dio otro soporte de bombo y caja y ese soporte de bombo y caja también fue un soporte de bombo y caja digamos ambiental que funcionó bastante bien entonces aparte incrementó incluso los armónicos al fusionarse con la batería de Slate y al funcionarse con la batería de de Groove Agent entonces ahora tampoco necesitamos tener tres software diferentes por ejemplo podría seleccionar Groove Agent o el software que ustedes tengan nativo en su programa y seleccionar cinco kits de baterías diferentes y va a funcionar lo único que tienen que hacer que es lo donde está ya la parte más artesana es obviamente escribir la batería con el teclado con el controlador o con el mouse a mano dentro del computador a lo largo de la canción un tip más pro vayan escribiéndola por loops se supone que cada sección el intro es una sección el verso es una sección el coro es una sección el precoro es otra sección y así entonces no necesitan escribir toda la canción sino que seleccionan el loop lo van escribiendo y después copiar pegar y ya está entonces al final la batería con los tres kits de batería de software queda así y con eso ya tenemos una batería inicial mucho más grande de lo que sonaba nuestra batería al comenzar nuestra producción de batería o nuestra batería grabada digamos ok lo dejamos hasta acá espero que les sirva este video espero que les haya gustado el video muchas gracias como siempre por ver y por supuesto como siempre al finalizar también los invito una vez más a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido por favor se suscriban a que dejen sus comentarios a que hagan sus sugerencias a que le den click a la campanita de las notificaciones por supuesto a ser parte de la comunidad de Estudio RL y también los dejo invitados a mis redes que son Estudio RL producción musical en Facebook Estudio RL que es mi página web en donde ya saben que me pueden contratar para servicios profesionales pueden escuchar mi reel y para quienes se registren también pueden ver el curso gratuito HipHop with Maker 101 muchas gracias a la gente que se ha inscrito estoy trabajando en material gratuito y en material también de pago para la gente así que eso muchas gracias a todos y como siempre también me pueden seguir en mis redes que son arreglarabuerta por Instagram y Twitter nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día ah y no se olviden que compartir es la clave no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden te olviden no se olviden de痛